Música Cuando ganaba las palabras, siempre se piensan lo grande Ya se ven en los hondones, porque han subido sin arte Y ya se ganaba el respeto de gente muy importante Gracias a su gente que hiciera Música Muy grande, pero grande Música Se tiene todo contado, cuando te quedas bien hasta Así que te he encampado, y a mí se respeta la maña Es donde los hermanos comienzanos Música Se ha dado la confianza Música 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 Música